Y desde Vital Center nos informamos con Florencia González sobre el tratamiento del lipoláser. Y el lipoláser es un tratamiento que incluye 8 plaquetas corporales, más o menos del tamaño de una mano, que logran cubrir más zonas durante el tratamiento. Podemos llegar a cubrir abdomen y pantalón de montar, por ejemplo, o abdomen y brazos. Y también cuenta con dos plaquetas corporales que pueden ser colocadas en la zona de papada. Este tratamiento se hace dos veces por semana y según el objetivo y las necesidades de cada paciente, varía la cantidad de sesiones que nosotros debemos realizar para cumplir esos objetivos. Por eso siempre es necesario, como decimos, agendar una evaluación sin costo para que podamos asesorarlos en este sentido, ver cuál es el mejor equipo para ustedes y cuántas sesiones necesitan. Este tratamiento lo que hace es volver la célula adiposa permeable para que libere todo el contenido celular y la célula adiposa reduce su tamaño. Por eso nosotros siempre podemos seguir estimulando. Estimulamos esa zona, el paciente va reduciendo y eliminando y volvemos a estimular. Y ese proceso se puede repetir varias veces. Por eso les contaba que varía muchísimo la cantidad de sesiones que necesita el paciente para realizar su tratamiento completo. En el caso de que también tengan flacidez en la zona a tratar, que es un problema muy común, sobre todo en abdómenes posparto, es muy importante tener en cuenta que tanto el lipojifu como el lipoláser son tratamientos que trabajan mediante el calor. Y este calor es el que estimula la producción de colágeno y elastina de la piel, por lo que no vamos a generar flacidez con ninguno de estos dos tratamientos. El lipojifu puede ayudar un poco más a tensar lo que es la piel. El lipoláser no va a generar más flacidez de la que ya tengan. Si las recomendamos en casos con flacidez, que incorporen alguna otra técnica, como por ejemplo la radiofrecuencia multipolar, que nos ayuda, como decíamos anteriormente, a estimular la producción de colágeno y elastina de la piel para tener un mejor resultado al final. Entonces, para poder conocer sobre este y otros tratamientos, les recomendamos que se comuniquen a los teléfonos que aparecen en pantalla para poder asesorarlos de forma personalizada.